Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. 22. Iván Darío Castiblanco, Mulano. Iván Darío Castiblanco, presente. Con los buenos días para todas y todos. Saludando a los compañeros el día de hoy, a la Secretaría de la Corporación, a las personas que nos acompañan el día de hoy, Iván Darío Castiblanco, presente. Fabián Mauricio Peña, sedano. Fabián Peña, presente. Buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que nos sigue en nuestras redes. sociales. A don Carlos, que está presente. Un saludo, Fabián Peña, presente. Ana Elsa Torres Melo. Informo, honorable presidente, que hay cuoron de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deportes. Además, registró la presencia de ediles y edilesas de otras comisiones. Joan Manuel Ángulo Oliveros. Con buenos días para todas y todos. Joan Ángulo, presente, Partido Liberal. Lilia Bella Oaxaca. Soy la segunda en la lista. Buenos días para todos y todas. Un saludo cordial a la comunidad que nos sigue por nuestros canales virtuales. Lilia Bella, con B corta, Partido Dignidad, presente. Darly Patricia Caicedo Camilo. Y Darly Caicedo Camilo, con C. O sea, que ahora somos, soy la tercera ahora. Vale, muy mal. No, mentira. Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Muy buenos días para todos, compañeros. Un abrazo hoy sábado, caluroso. Don Carlitos, un abrazo. Y a toda la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Dando gracias a Dios por este día. Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. José Cornelio Hernández. Pilar, muy buenos días. Buenos días para mis compañeros y leyesas. Hoy, sábado 2 de julio de 2022, en sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Feliz día para todos. José Cornelio Hernández, Partido Liberal, colombiano, presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana. Pablo Emilio Molano, presente. Saludándoles hoy, sábado 2 de julio de 2022, en sesión Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Saludando a los honorables colegas, a la señorita secretaria, a el edil número 13, que no tiene honorarios, a don Carlitos. Y saludando a la comunidad en Gativeña, que nos sigue a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Lina Ornela Pinzonarias. Lina Pinzonarias, presente. Buenos días, Pilar. Don Carlitos, que también nos acompaña. Ustedes, compañeros ediles y edilesas en la Comisión de Educación. Saludándolos hoy, 2 de julio. Lina Pinzonarias, Partido Político Mirá, presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia-Mana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico. Presente hoy, 2 de julio de 2022, en la sesión de la Comisión de Educación de la Jardina Gativa. Saludo a la ciudadanía gatibeña, al honorable edil número 13, don Carlitos. Ciudadanía presente en el recinto. Ya le dije que toda la Junta. Bueno, y a la señora secretaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado, presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Pili, a mis compañeros ediles y edilesas, a don Carlos, a la comunidad que se conecta a través de la transmisión en vivo. Le informo, señor presidente, que el llamado a lista completo y verificación del quórum de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Teniendo quórum, vamos a leer el orden del día para su aprobación. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, tema uno, elección y posesión del nuevo presidente o presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Tema dos, conformación de agenda para el segundo semestre 2022. Quinto, proposiciones y varios. Le doy el orden del día, señor presidente. Por favor, registramos presencia de ediles que... Por favor, registramos la presencia de los ediles que ingresan al recinto, por favor. Registro la presencia de la edileza Ana Elsa Torres Melo. Buenos días para todos y todas. Ana Elsa Torres Melo, presente. Pongo en consideración el orden del día, los ediles de la Comisión de Educación. Que estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Ha sido aprobado por los tres ediles de la Comisión. Siguiente punto, el orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 309, viene del dile. Solicitud delegado para conformación, comité organizador, festival de las artes, localidad en Gativá. Tenemos el radicado 310. Edilesa Lina Pinzón, presidenta de Bogotá. Referencia, mantenimiento, techo, oficina, piso cuarto, alcaldía local de Gativá. Cordial saludo en atención a la referencia. Me permito solicitar la revisión y el mantenimiento del techo cercano a mi oficina del piso cuarto, ya que se encuentra en mal estado. Agradezco su atención y a la espera de una positiva respuesta, me suscrito de usted. Cordialmente, Lilia Abella, Edilesa Halden, Gativá. Señor presidente, sale día la correspondencia. ¿Alguno de los ediles para el tema de correspondencia? Siguiente punto del orden del día. Cuarto, primer tema, elección y posesión del nuevo presidente o presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Bien, entonces, en este punto, elección y posesión del nuevo presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Vamos a hacer convocatoria para el presidente o presenta postulación. Voy a convocar a postularlos. Entonces, tienen el uso de la palabra, los ediles que deseen intervenir en esta oportunidad. Entonces, creo que… Sí. Pero, entonces, bueno, queríamos aquí, de todas maneras, aclarar una cosa, y es el tema que nos acompaña la edilesa Ana Elsa Torres en esta comisión. Y, pues, por una cuestión de salud no puede hablar mucho en micrófono. Y que sí queríamos que, de una u otra manera, miráramos esos temas, presidenta, porque, pues, creeríamos que era una calamidad en la cual la edilesa no debería estar presente. Pero, pues, obviamente, por tema de responsabilidad se encuentra el día de hoy. Entonces, tomándome el uso de la palabra, yo me permito convocar o postular a Leir Fabián Peña para que sea el presidente de esta comisión. para que se pueda realizar un buen trabajo en compañía, obviamente, de ya conocidos el edil, la edilesa Ana Elsa Torres y, obviamente, el edil Iván Castiblanco. Entonces, creo que no hay más postulaciones. Edil Fabián, ¿tiene el uso de la palabra? Acepto la postulación, presidente. Entonces, aceptada la postulación por el edil Fabián, vamos, señorita secretaria, a llamar a los integrantes de la comisión para… para la votación respectiva. Iván Darío Castiblanco Molano. Mi voto es positivo por el edil Fabián Peña para que sea el presidente de la comisión de educación en el segundo semestre del 2022. Fabián Mauricio Peña Sedano. Agradezco la postulación y voto positivo. Ana Elsa Torres Melo. Voto positivo. Le informo, honorable presidente, tres votos positivos de los tres integrantes de la comisión de educación, cultura, recreación y deporte para que el edil Fabián Mauricio Peña Sedano sea el presidente de la comisión para el segundo semestre del 2022. Bien, de esta manera, entonces, como nuevo presidente, el Fabián Peña, le entrego la sesión para que la continúe usted. Y la posición. Disculpe, sí, entonces, hacemos traslado a la presidenta de la corporación para que haga el respectivo, la respectiva posición al nuevo presidente de la comisión de educación. Eilesa Lina Ornella Pinzón tiene el uso de la palabra. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano, entonces, me permito posesionarlo como presidente de la comisión de educación, recreación y deporte para que, pues, tome posesión como presidente. ¿Juras a Dios y prometéis a Bogotá y a la localidad en Gatibá cumplir la constitución, las leyes de Colombia, los acuerdos distritales y locales de esta corporación y los deberes del cargo para el que habéis sido elegido? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y la localidad en Gatibá os premien, o si no, que él y ellas os demanden. Ha sido posesionado presidente de la comisión de educación. Entonces, ahora sí, presidente Fabián, tiene usted el uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, Edil Iván. Muchas gracias, Edil Esa, Ana Elsa. Muchas gracias por la postulación. Creo que es un excelente equipo para este segundo semestre en la comisión de educación, cultura, recreación y deporte. Señorita secretaria, por favor, siguiente punto del orden del día. Segundo tema del tema principal, conformación de agenda para el segundo semestre 2022. Bueno, como lo indica nuestro punto principal, la idea es que hoy conformemos nuestra agenda con los temas de pronto que están pendientes, que quedaron pendientes de la comisión del primer semestre del año. Los temas que ustedes consideran que ya hemos priorizado desde la corporación con el ánimo de sacar adelante en nuestro ejercicio de control político. Estuvimos hablando de distintos temas en el primer semestre con relación a los temas de infraestructura, principalmente de las instituciones educativas. Y pues, bueno, está el espacio para que conformemos la agenda. Entonces, Edil Esa, Jessica Lorena Rodríguez, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues, teniendo en cuenta lo abordado en el primer semestre, vale la pena recalcar el proceso que se viene adelantando de la mano, como lo decía, de la Secretaría de Educación para revisar las infraestructuras de los colegios, pero tenemos un tema pendiente que es el Miguel Antonio Caro. Por supuesto, habían unos compromisos y hasta donde tengo conocimiento pues, en contacto con la institución, no se han cumplido. Entonces, también tener claro el porqué, cuáles son los retrasos, qué es lo que está pasando. De igual forma, pues los colegios que se entregaron no hace mucho, como instituciones o planteles nuevos, pues que siguen presentando algunas fallas, requieren de unas intervenciones, porque no quedaron a satisfacción. Por otro lado, también los temas de cultura, presidente, vale la pena hacer seguimiento a lo que va de la mano con los incentivos, con las convocatorias, con el presupuesto que se está destinando en oportunidades para este sector, puesto que se ha planteado una necesidad por parte del sector que al parecer no se está llevando dentro de las expectativas que tenía y si vale la pena, no solamente dentro de lo local, sino de lo distrital, cómo se está teniendo manejo en nuestra localidad. Hace poco nos llegó al correo electrónico también, presidente, una delegación, no recuerdo si fue durante el semestre pasado o este, para una delegación en solicitud de la Dirección Local de Educación, frente a unos festivales o unas acciones que se van a tomar con los colegios para arte, entonces valdría la pena también que nos comentaran sobre el tema y pues que se pueda tomar la delegación desde la comisión para este proceso, al igual que sin salirnos de los temas de arte y cultura, los festivales o las tomas de hip hop, un tema que nos están solicitando pues dentro de nuestra localidad, los artistas, los que han fomentado la cultura hip hop en nuestro territorio, pues nos están haciendo esta solicitud también para abordarlo. Presidente, de momento, sí, todo eso ya lo podremos recordar también cuando se rinda el informe del semestre número uno del 2022. Gracias. Gracias, Eilesa. En su orden, la Eilesa, Darly Patricia Caicedo. Gracias, Presidente. Creo también que debemos incluir, si es posible, Presidente, en la agenda el seguimiento también al colegio Antonio Nariño. Hemos tenido ya varias sesiones respecto a este colegio. El compromiso fue, el tercer compromiso, que hacia el 11 de julio ya era la entrega del colegio con todas las reformas que se debían realizar, pero sigue la queda por la comunidad que no ven el avance. Entonces, en el tema de las estructuras de colegios estaría ese punto. También, bueno, el Francisco José ya creo que todos lo van a mencionar. También la posible sede de la universidad distrital, creo que este semestre no lo tocamos. Entonces, para saber cómo va ese proceso, si hemos avanzado, qué posibilidades hay, que los nuevos colegios que se están ya inaugurando, se pueda tener como esa posibilidad, exactamente, tener carreras en esos colegios y poder avanzar. Lo otro es ver cómo va el tema de los jóvenes a la U, cuántos jóvenes de nuestra localidad finalmente están siendo beneficiados por ello, cómo han avanzado, cómo ven finalmente este programa, qué mejoras se le puede hacer. Lo otro es el estado de los parques. Sí, hay unos parques que están un poco descuidados, más el tema de la lluvia tampoco ayuda. Entonces, ver cómo podemos fortalecer el tema de los parques, porque ahí es tan importante que después de la pandemia, pues, podamos utilizar los parques, los niños puedan utilizarlo, los jóvenes, los adultos, todos. Y es un momento de distensionar, de poder congregarnos como familia, con amigos. Entonces, importante echarle ojito a los parques. Fortalecimiento a los culturales, ya lo dijo Jessica, festivales también. Y también, un punto también importante es sobre el seguimiento de los presuntos abusos dentro de los colegios, presidente. Es como para resumir temitas que sé que no le va a dar el tiempo. Gracias. Gracias, Eilesa. Eilesa Lilia, ella tiene el uso de la palabra. Gracias, Lilia. Bueno, yo vuelvo a insistir con el tema del Antonio Villavicencio. Creo que eso hay que pararle definitivamente bola y armar una sesión, ojalá en terreno, en los terrenos del colegio, para que la administración nos pueda dar una respuesta eficaz. Igual, Edil, tenemos que hacer seguimiento, gracias, al tema predial del Simón Bolívar, y Francisco José Calder. Entonces, a ellos se le ha hecho seguimiento semestral, insistamos. Yo quisiera ver la posibilidad de una muy buena sesión de cultura, porque hay mucha queja en el tema cultural. Realmente se ha perdido mucho espacio de la cultura que conocíamos en nuestra localidad y saber qué pasa con la Casa de la Cultura, definitivamente qué va a pasar, y qué pasa con la opción de la Casa de la Cultura en negativa a pueblo. Lo de la Universidad Distrital ya está planteado, pero yo pienso, Edil, que valdría la pena que propongamos que un Edil o Edileza de la Comisión pueda ser parte en el comité de estudio del tema de la Universidad Distrital para que nos tenga aquí al tanto. Yo creo que el Edile no pierde nada con invitar a un Edil o Edileza de la Comisión de Educación a conocer esos avances. Igual el tema de las becas, cómo va esto de las becas, qué va para el año entrante y qué pasó en este 2022. Y teniendo en cuenta que lamentablemente en integración social renunció un joven que logró una maravilla, que fue el Distrito Joven, Bogotá Juvenil, donde lograron vincular más de 50.000 muchachos, que lograron un programa de la ayuda de los 500.000 pesos mensuales. Sergio Fernández renunció por problemas presupuestos. No asume más. Sería muy importante que de integración nos digan qué va a pasar con el programa Distrito Joven. porque este es... Pero él ya renunció, él se fue. Uy, sí, es que les cuento que el tema de presupuesto en integración... Miren, los comedores comunitarios cerrados, los centros de adultez en líos, todos los centros sociales están en crisis. En las jardines infantiles hay menos mil... No, no, de los jardines de integración social. Hay menos mil maestros. Entonces, ellos se dejaron llevar a un tema presupuestal y contractual, pero crítico, no entiendo. Pues sí, ni a Navarro llevaba eso súper, súper bien. Y ahorita están en una catástrofe. Pero a mí me afana mucho el programa del Distrito Joven, que era demostrar en Bogotá. Espectacular. Y bueno, entonces sería importante que nos cuenten qué va a pasar con estos programas de juventud, cuánta gente en Gatiba está beneficiada y qué va a pasar con estos proyectos. Yo dejo esos puntos, presidente. El Iván... El Iván tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. No, digo, creería yo, presidente, que todo con lo que se está diciendo por los compañeros ya es bueno que empecemos a pedir resultados, porque es que creo que ya hemos hecho varias sesiones sobre seguimientos y siempre nos hacen compromisos aquí en la JAL que no se están cumpliendo. Entonces, yo creería que ya es hora de que de verdad pedamos resultados sobre los diferentes procesos que se están hablando por los compañeros. Eilesa, Lilia, frente al tema, digamos, de jardines de integración, viene también un tema con los jardines de las madres comunitarias. Se están terminando. Les están haciendo una serie de visitas por parte de las regionales, donde de una u otra manera lo que se está mostrando es como un acoso laboral. Y eso, pues, obviamente, la idea es que se pueda ver en una de las sesiones, que podamos de verdad contemplar qué está sucediendo. Porque si está sucediendo con integración social, está sucediendo con madres comunitarias, entonces, ¿cómo van a quedar jardines en la localidad o en Bogotá? ¿Sí? Y, pues, obviamente, sabemos todo el trabajo que se hace frente a una situación de estas y me parece crítico el tema. Entonces, creería, presidente, que podemos también trabajar ese tema. Quería, el tema de cultura también tengo entendido sobre el contrato. Se ha tenido una serie de quejas frente a este tema. Y quería que tuviéramos en cuenta, y les salí, el tema de adultos mayores, a ver qué vamos a hacer con adultos mayores. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué sentido? Necesitamos programas para los adultos mayores. Necesitamos, de verdad, beneficios para los adultos mayores. Quitamos el tema del recurso para, digamos, las salidas. Sabemos que hay un tema, pues, para el Jaime Duque, pero solo 500. Entonces, no podemos dejar que siga pasando esto, compañeros, porque en algún momento 13.000, después 9.000. Sí, 13.000, 9.000, 6.000 y ahora 500. Y el otro año, entonces, nos olvidamos de los adultos mayores. No me parece. Entonces, creería yo que la idea es que podamos mirar de verdad, dentro de este proceso, cuáles son las actividades que vamos a retomar para los adultos mayores. No estoy hablando de que tengamos que hacer la salida para ellos a tierra caliente. Si se pudiera hacer, pues, obviamente, fenomenal. Pero creo que ya es hora de que nos centremos en que ellos venían recibiendo un beneficio que se les ha quitado en su totalidad. Porque ni de una manera ni de la otra. Y lo que pasa es que se están tomando, están pasando por encima de ellos sin generarles un beneficio exacto. Entonces, quisiera de verdad que tuviéramos en cuenta esto, Presidente. Muchas gracias. Gracias, Edil. En su orden, el Edil, Pablo Emilio Molano. Gracias, Presidente. Bueno, yo creo que los temas son supremamente extensos. Hay bastante material con el cual se puede trabajar. Desafortunadamente, lo que falta es agenda. Falta es tiempo para poder programar y darle trámite a tantos temas que de verdad tenemos en esta Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deportes. En temas de educación, Presidente, yo creo que es importante hacer la retoma acerca de los entornos seguros escolares. Allí hay un tema al cual hay que hacerle seguimiento. Vale la pena mencionar que la situación que se presentó en el manual Ayala volvió y se repitió. No podemos decir exactamente con certeza si esto es cierto o no, pero solamente la autoridad competente, el director del DILE, el director del colegio y los demás entes son los que nos pueden venir a decir exactamente qué es lo que está pasando, pero ese tema es importante hacerle seguimiento. Vuelvo y repito, entornos seguros en todas las instituciones educativas. Con el tema de deporte, Presidente, yo creo que es importante hacerle seguimiento a la unidad deportiva, al Salitre no se puede dejar de lado. Y solicitar también un informe muy detallado con respecto a la gestión que viene realizando el IDRD. Creo que aquí se está repitiendo algo muy parecido de lo que está pasando en la integración social. Creo que el IDRD está en una situación también bien compleja porque no se había visto un déficit de dinero, de presupuesto para poder realizar actividades a las cuales el IDRD venía llegando a los territorios. Hoy en día la cosa está bien compleja y bien complicada. Y es importante poder pedir exactamente qué se está haciendo con estos rubros que se cobran por los escenarios deportivos. ¿A dónde va a parar? ¿Qué está ocurriendo con este plan de trabajo? Exactamente, del dinero que se recoge por el alquiler de los escenarios deportivos. Es importante saberlo, Presidente. Bueno, dejo ahí, Presidente. Gracias. Edil, muchas gracias. No veo otra solicitud del uso de la palabra. Edil Fidel Ernesto Boveda tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Yo creo que los compañeros han dicho prácticamente todo. Con miras a lo que venga el año entrante, yo sugeriría que planteáramos análisis de proyectos ambientales escolares. Ya van 28 años prácticamente de dictado el decreto 1743 del 94 acerca de los programas ambientales escolares. Pero no se ha visto en los resultados de cómo se han instrumentado esos proyectos ambientales escolares. Sería interesantísimo en esta localidad donde tenemos estructura ecológica principal tan importante, ver cómo se han desarrollado. Yo complementaría con eso. Muchas gracias. Gracias, Edil. Edil, Iván, me concedió el uso de la palabra, por favor. Ah, Edil, Salina, tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidente, por el uso de la palabra. Sí, hay muchos temas que ya mis compañeros lo han mencionado, Presidente, de pronto agregar, hacerle seguimiento a los colegios que visitamos. Cuando el Edil Pablo nos citó presencialmente, nos puso a recorrer la localidad, el colegio El Porvenir y los Cerezos, que ya está muy avanzado. Esperemos que se puedan entregar estos colegios. Entonces, lo que nos decía Edil Pablo era que a finales de año ya posiblemente los entregaban. Entonces, sería muy interesante poderle hacer seguimiento y que como corporación estemos allí atentos a la inauguración de estos colegios. Presidente, hay un tema. La Iglesia Lilia comentaba el tema de cultura. Llevamos desde esta administración, dándole presupuesto a Cultura es local. Dos años llevamos ya, dos años y medio. Cultura es local. Es cultura local. Llevamos dándole presupuesto y muchas, se han hecho muchos eventos, se han otorgado estímulos a Cultura. Pero sí, llamamos a todas las escuelas y los clubes deportivos. Nos dicen para nosotros, no nos han dado presupuesto a nosotros y no se nos ha apoyado el tema deportivo. Y revisemos, presidente, compañeros, que hay detrás de todas estas escuelas y clubes deportivos, pues niños y niñas que desarrollan sus actividades deportivas. Entonces, sí, presidente, poder revisar, por ejemplo, nosotros en nuestro plan de desarrollo local tenemos la meta de otorgar 100 estímulos de apoyo al sector artístico, cultural y recreo deportivo. Y estamos dando presupuesto a Cultura, pero el sector deporte necesitamos analizar cómo vamos a seguir fortaleciendo el sector recreo deportivo. Entonces, para que podamos analizarlo también en la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, presidente, y unirme también al tema de entornos seguros, lo trabajamos también en el pasado semestre, el tema de entornos seguros escolares, el programa ECO, como lo decía el Edil Pablo, la Edil esa Jéssica, y el tema de la unidad deportiva, el Salitre presidente, llegó un documento la semana pasada de la Contraloría local, donde nos entregaron el informe de lo que está aconteciendo en la unidad deportiva, el Salitre también, presidente Fabián, para que su merced lo analice, lo revise, y podamos también darle análisis a este tema. y si lo del IDRD, pues en todo el tema deportivo, poder revisar cómo, cómo también traer más ayudas, traer más presupuesto, traer más programas y beneficios para el tema del recreo deportivo, presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Edil Iván, me consejo la palabra, por favor. Tiene la palabra Edil Fabián. Bueno, agradecerles a los Ediles y Edilesas por la priorización de estos importantes temas, creo que debemos también, con relación a lo que se plantea el día de hoy, hacer algunas sesiones con otras comisiones, se está hablando mucho del tema presupuestal, por ejemplo, entonces, para que la comisión de presupuesto podamos de pronto armonizar algunos de estos temas, de pronto hacer algunas comisiones conjuntas, con el ánimo de abordar lo mejor posible estos temas. Creo que el ánimo de esta comisión será atender lo que ya, como lo decía Edil Iván, hay muchas cosas que ya tienen que estar dando el resultado de esta administración, ya llevamos más de dos años y medio que entendemos que el primer año es de planeación siempre, que se está construyendo el plan de desarrollo, pero en este momento sí hay muchas cosas que ya deben estar dando o surtiendo efecto en materia de ejecución presupuestal. Creo que el semestre pasado había unas preocupaciones con relación a la ejecución presupuestal de muchos temas, entre esos los de cultura, recreación, deporte, y pues creo que con la comisión de presupuesto ahí tendremos una importante lista de prioridades para poder abordar en este segundo semestre. Yo creo que está suficientemente nutrida la agenda de esta comisión, de nuevo agradecerles a todos y todas por los temas y si hay algún otro tema siempre a disposición y a escucha de lo que ustedes consideren importante para agregar o que sea urgente en materia de lo que podamos hacer para el segundo semestre. Entonces, ya con esto concluiríamos este punto principal. Gracias Edil, Joan, por el desayuno, está muy bueno. Buen provecho, compañeros, compañeras. Señorita secretaria, siguiente punto del orden del día, por favor. Quinto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, la ilesa Darlic, Patricia Caicedo, tiene el uso de la palabra. Me permito. Yo no decía el día del miedo, mi hijo. Me permito convocar para el día de mañana por orden alfabético a la comisión de gobierno a las nueve y treinta de la mañana, mañana domingo a tres de julio, nueve y treinta de la mañana, aquí en nuestro recinto de la JAL, vamos a ver quién trae desayuno. Nueve y treinta de la mañana estaremos en la elección del nuevo presidente de esta comisión y con formación nuevo o nueva presidente, presidente, porque eso es un ente, entonces, nuevo presidente de esta comisión de gobierno estaremos elegiendo y también la conformación de agenda para el segundo semestre del dos mil veintidós, mañana nueve y treinta de la mañana. Gracias, presidente, Fabián. No habiendo otra solicitud del uso de la palabra en proposiciones y varios, con esto ya concluimos nuestra agenda del día de hoy y agradecerles a los ediles y edilesas su presencia en la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deportes. Señorita secretaria, por favor, la hora. 10.09 AM. Siendo las 10.09 AM, concluimos la sesión del día de hoy. Un feliz resto de día para todos y todas nos vemos mañana. Gracias, Joan. Muchas gracias. Joan. ¿Veo mañana? Y a leer, Johan, muchas gracias por el desayuno. Gracias.